¡Vamos, Lili! Del querer Arrasándose el estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión Recuperando la calma sin llevar en nuestra espalda De tu luz Si la armonía la ciencia de mantener la paciencia La pasión Cuando el miedo se aprovecha Podrás tomar la cosecha de la flor Como todo se transforma, toma forma de mi longa Tu silueta en la canción Disculpa el atrevimiento Es que la encontré en el viento Es que la encontré en el viento Respirando la flor En el viento Es que la acción Es que la acción